Inconvenientes. Vamos a buscar contacto hablando de inconvenientes. Han tenido inconvenientes durante todo el año las DAI, esta figura que se creó para acompañar a los chicos en los colegios y han tenido muchas dificultades para poder cobrar. De hecho, están haciendo una convocatoria desde la Secretaría de Promoción Social del Ministerio del que era Desarrollo Humano y de Familia y estamos en contacto con la directora justamente de esta actividad. Gabriela, bienvenida a la tarde del 13. ¿Cómo está? Soy Claudio Bono, mucho del equipo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claudio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gabriela, ¿nos podés contar cómo viene esta charla? ¿Cómo va a ser este encuentro con las DAI? Porque entiendo que hay una probabilidad de que rápidamente puedan cobrar sus saberes. Claro, te comento, Claudio. El tema de la ayuda económica, sí, una ayuda económica que se le otorga al papá, a la mamá o al tutor, el menor, para solventar el pago de la demanda de un docente auxiliar en la institución donde lo solicita. Actualmente nosotros tenemos aproximadamente 380 expedientes actuales que solicitaron los padres una DAI. Esta cobertura es desde marzo a diciembre, los 10 meses que cubre el pico lectivo. El tema de los pagos de la DAI se solicita cada primero de mes lo que es la facturación para poder ser abonada y apagada a fines de cada mes. En este caso, en este caso como tenemos noviembre y diciembre, que en diciembre han trabajado una parte, se va a abonar completamente. Todo lo que es noviembre y diciembre se ha presentado ya la facturación el primero de diciembre. Lo que ha pasado es que algunas docentes, por cuestiones tal vez que no han tenido firma o se ha estado mal la facturación, esta información se va a recibir desde el 15 al 22 de enero. Correcto. A ver, estoy tratando de entender a la vez que charlamos, Gabriela. ¿Son monotributistas este grupo de docentes que tienen que facturar justamente por el servicio que prestan? Exacto, son monotributistas. Bien. Y esta facturación la asume el ministerio y la va pagando mensualmente. ¿Sucedió esto que venía justo el cierre del año, el cambio de gobierno? Imagino que viene por ahí la situación. Exacto. Es por eso mismo que se ha pedido lo que es el mes de noviembre y diciembre junto. Bueno, y han tenido contacto. ¿Esto va a continuar así en el próximo año? ¿Cuál es la idea que tienen a propósito de hacer un poco más rápido y eficiente, si se quiere, el pago para los docentes, teniendo en cuenta que, bien lo aclarabas en la apertura de la charla, es un pedido de las familias para el Estado a través de la subsecretaría de promoción social para que se haga cargo el Estado del pago justamente de los docentes auxiliares? Exacto. Yo soy la subsecretaria de promoción social. Nosotros estamos constantemente trabajando con el área de educación, articulando a su vez con el señor gobernador, Marcelo Oceo, y Carlos Platero como ministro de Familia y Desarrollo Humano, trabajando en reuniones para ver cómo vamos a realizar el año que viene todo lo que es actividades de DAE. Y esto, pregunto y desde el más absoluto desconocimiento, pero tratando de poner un poco de sentido común, ¿no sería mejor que lo maneje el Ministerio de Educación? Lo que pasa es que al manejarlo, el Ministerio de Educación lo que hace es una articulación porque nosotros quienes entregamos, quien tenemos la potestad para poder entregar la ayuda económica. Entonces, lo que hace el Ministerio es la selección según la problemática de cada año. Perfecto. ¿Cuándo es la convocatoria? ¿Podemos reiterar las fechas para aquellas docentes que no pudieron hacer el trámite pertinente? ¿Dónde se deben presentar? ¿Cómo va a ser la temática? Sí, en primer piso, núcleo 3, del día 15 al 22 de enero. Bien. Directamente presentando la factura, ¿se inician expedientes individuales o este es un expediente grupal el que se hace? No, esto es un expediente grupal donde abarcan todas las chicas dais, pero todas las que están con los papeles correctamente presentados. Claro, porque hay otro tema también, hay muchos que por ahí no pueden tener todos los papeles en condiciones, demoran en los pagos y demás, y esto hace que se genere esta demora y además la demanda de los que tienen todo en regla. Es un poco ver dónde encontrar el equilibrio para que todos puedan tener soluciones lo más rápido posible. Gabriela, muy amable, gracias por atendernos, un placer, y estamos deseándole un buen cierre de año y un mejor inicio del próximo ya con la gestión a toda marcha. Bueno, muchas felicidades, saludos para todos. Muchas gracias. Gabriela Rodrigo, secretaria de Promoción Social, aclarando justamente este tema. Ya saben, si tenés un familiar DAI, si tenés un amigo, una amiga, si tenés algún pariente del 15 al 22, tienen que presentar la factura para que puedan cobrar justamente los saberes pertinentes correspondientes al mes de noviembre y diciembre que se hicieron en un solo paquete, si me permiten la expresión. Espero que cuando lo cobren les pueda alcanzar para lo que tenían previsto en noviembre y diciembre, porque lamentablemente...